Hola que tal amigos, les voy a enseñar un video donde podrán encontrar todos los capítulos de Naruto y Naruto Shippuden Como verán, están todos aquí y les publica la fecha en que va a salir Por ejemplo, Naruto Shippuden, capítulo 320, va a salir el 4 de Julio Miren acá los capítulos de Naruto Audio latina español Subtitulado También tiene Naruto manga Como verán, está todo Tiene sus películas La de Naruto y Naruto Shippuden Las Ovas Y los Opening y Edening Bueno, eso fue todo, gracias y espero que les guste Suscríbanse y pongan me gusta